Damos apertura a lo que es esta semana del corazón que se han venido realizando diversas actividades con un grupo muy homogéneo y muy lindo que hemos formado y bueno, naturalmente, hoy estamos representando lo que es el director de deporte, Matías Grisutti que no puede estar en esta oportunidad. Un año más estamos abriendo la semana del corazón que tiene un objetivo muy importante que es mejorar nuestra salud para tener una mejor calidad de vida en especial en este caso, orientado y enfocado en lo que es la salud cardiovascular. La semana del corazón, este año tiene el lema Corazón en Acción y va desde el 24 al 30 de septiembre donde a nivel nacional se están haciendo diferentes actividades. Nosotros como departamento conformamos la Comisión de Actividad Física y Salud en la cual estamos integrados todas las instituciones de salud las instituciones educativas, la Secretaría Nacional y todas aquellas instituciones que ABA Manuel, por ejemplo que se quieran integrar a la misma y aprovechamos ya a invitar para otras instituciones que quieran integrarse. Esta comisión que ha trabajado en un programa en donde hemos hecho un cronograma general y único en donde van a haber actividades desde el 25 hasta el 29 de septiembre en las distintas policlínicas de la ciudad a nivel de los grupos de educación física. Vamos a hacer una gran actividad que es la que queremos promocionar más el 29 de septiembre a las 9 horas nos vamos a estar congregando en la Plaza de Deporte lo invitamos a todas las instituciones educativas a todas las instituciones de salud a todos los grupos de educación física que se quieran sumar allí vamos a estar haciendo una correcaminata desde el Polideportivo a Longo volviendo y después una gran actividad con apoyo de estudiantes de UTU en donde van a hacer una gincana para niños y van a hacer deporte para jóvenes y bueno, es una gran convocatoria que es como la actividad central y después todos tenemos distintas actividades que van a estar en este cronograma digital que vamos a estar circulando.